25%, 30% y hasta un 40% de rebajas en los precios son entre otras las ofertas de las vitrinas del comercio en este viernes negro, el día más importante para las ventas del comercio pero que ha visto reducido el número de entusiastas compradores, en parte por la inflación y aunque abrieron sus puertas temprano, las tiendas no han visto largas líneas como era la costumbre. Creo que el Black Friday era mucho más grande antes, era más de emoción de vivir después del Thanksgiving a buscar ofertas, pero ahora ya las ofertas como que las hayas cualquier día, no tiene que ser en este día especialmente, pero sí a veces te ponen una cosa en la tele o algo que está a muy muy buen precio y es lo que te traía la tienda. Con los turistas regresando se espera que las familias gasten un promedio de 800 dólares, ropa, tecnología y productos de belleza están entre las ofertas que buscan los compradores. Se ha notado la inflación este año, está todo mucho más caro, pero igual uno en esta fecha como que ya lo deja pasar y vamos a comprar maquillaje, maletas, tecnología. Este año será más difícil devolver los artículos de forma gratuita o a bajo costo, ya que el 60% de los comercios minoristas han declarado que están modificando sus políticas de devolución y han acortado sus plazos para esto. Se estima que 166 millones de personas realicen sus compras en estas fechas comenzando en este viernes negro hasta el próximo lunes cibernético, esto de acuerdo con la Federación Nacional de Ventas de Minoristas. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV.